Chequen este anillo amigos, miren le vamos a cambiar la banda Ya tengo la banda aquí lista, ahora se la vamos a soldar Ok amigos, pues entonces vamos a empezar a soldar el anillo Ya le puse poquita soldadura de un lado Y ahora lo vamos a agarrar y lo vamos a soldar Ok amigos, ahí quedó soldada la banda, miren de un lado Ahora la voy a hacer redonda y la voy a soldar del otro lado Ok amigos, entonces ya vamos a soldar el otro lado Ya lo enderecé, ya lo puse más o menos redondo y ahora le vamos a soldar el otro lado Ok amigos, pues así quedó, miren ya soldado Miren, chequenlo Ahora ya nomás lo voy a enderezar y lo voy a hacer a la medida Este anillo va a ser size 10 Ok amigos, ahora ya nomás estamos limpiando la banda Y después lo vamos a pulir Después de que esté limpia la banda ya, lijadito y todo, lo vamos a pulir y va a quedar como nuevo Ahorita les enseño como queda Ok amigos, pues miren ahora lo ponemos en este tubito y lo vamos a enderezar Ok amigos, ahora lo ponemos en este tubito y lo ponemos en este tubito y lo ponemos en este tubito Ok amigos, miren así nomás quedó el anillo Ya le puse la banda nueva, se la soldamos, lo pulimos y está listo Quedó como nuevo Si les gustó el video dejen un like y dejen un comentario Gracias Gracias